De ninguna manera, por eso me referí que a partir de estos eventos hay una extraordinaria condición de atención a cualquier evento o circunstancia que pueda poner en riesgo la tranquilidad. No esperamos reacciones, pero tampoco las descartamos. Por eso, en esa condición, las fuerzas de cada uno de los órdenes de gobierno están alertas y en plena coordinación. Seguramente hay circunstancias fuera del alcance, pero eso de que no se le perseguía es relativo. Recordemos que se colocaron mantas con la cara de él en distintas regiones, nos quemaron algunas, hubo expresiones y amenazas contra mí mismo a partir de que se pusieron esas mantas. Entonces, no se puede decir que no se perseguía. Y tan se perseguía que se detuvo. Es verdad que no se ha dado parte del Estado. Lo que pasa es que funcionan de manera distinta y más si había una coordinación. Estábamos actuando coordinadamente y como lo seguimos estando en muchos otros asuntos. La participación incluso de agencias internacionales de nosotros ahí estábamos.